¿Cómo has arrancado este campeonato, Toño, teniendo en cuenta que se ha renovado la confianza hacia tu persona como arquero titular de Guadalajara? Creo que es diferente, por lo menos conmigo, en el sentido de que ya no soy el novato, ya no soy el chavito, no es la primera temporada. Entonces, desde luego que partido a partido me voy sintiendo con más tranquilidad, con más seguridad, sé que falta mucho camino por andar, muchas experiencias que vengan por delante, pero bueno, sé que estoy muy bien arropado y sé que cuento con grandes amistades y yo siempre lo menciono así con unos ángeles muy grandes que Dios me ha mandado. Para un joven portero como tú, ¿qué significa esta responsabilidad de ser de nueva cuenta el portero titular del Guadalajara? Bueno, motivo de orgullo, creo que te lo dicen de chico y ni en tus mejores sueños, no puedes imaginar, se te me china la piel. Te lo digo que yo soy chiva de corazón desde que estoy chico. Yo era de los primeros en levantarme e ir a las 12 el domingo al estadio y bueno, el hoy poder estar en esta cancha, defender los colores que siempre quise y siempre amé, bueno, para mí es un sentimiento indescriptible, ¿no? Creo que el dinero no lo puede comprar. Ahora que regresó de Costa Rica, de su paso por el Zapriza, Luis Mitchell, digamos que hay una sana competencia con un arquero de experiencia como él contigo, ¿no? Bueno, consciente desde el momento que regresa Luis, sabemos, bueno, toda la historia que tiene Luis aquí, todos los torneos que llegó a disputar, el nombre que se llegó a ganar aquí. Créeme que soy el primero en estar agradecido de poder compartir al lado la portería junto con él, pero yo sé y estoy consciente de que mi más grande competidor soy yo mismo, ¿no? Yo me trazo mis metas, yo me trazo mis objetivos. Y a final de cuentas, lo más importante no es que pelees contra los que están al lado, sino contra ti mismo, ¿no? Que rompas esas barreras que tienes por encima. Y bueno, yo me he enfocado de esa manera, ¿no? Que venga quien venga, quien esté al lado, la verdad es que mi competencia más fuerte siempre soy yo. Finalmente, Toño, ¿cuáles son tus metas a mediano o a largo plazo en Chivas y también en Selección Nacional? De Chivas, que mi nombre quede cristalizado, inmortalizado en este club, ¿no? Creo que se dice una meta muy grande, muy larga, pero yo me pongo mis metas, yo soy el que me pongo mis techos y mi techo es muy grande. Entonces, quiero que mi nombre aquí sea inmortalizado, que la gente me recuerde. Pasen generaciones, escuchen mi nombre y digan, ese fue el portero que estuvo en Chivas. Y pues bueno, en Selección Nacional tengo que estar en otro Mundial. Desde luego que trabajar muy duro, pero una vez que viví lo que fue un Mundial juvenil, quieres estar en uno mayor, pero sí o sí.